Desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el primer momento que estalló esta pandemia, venimos colaborando con el Gobierno regional y, en concreto, con la Consejería de Sanidad y Salud Pública en todo aquello que se nos requiere para que, entre todos, seamos capaces de abordar esta situación, en este caso, en el periodo de campaña de vacunación. Y lo que hemos hecho es ofrecer todo aquello cuanto tenemos, en la medida de que reúnan las mejores condiciones para que, desde el Ayuntamiento de Cartagena, se pueda proponer a Salud Pública el mejor de los emplazamientos para hacer, en este caso, la campaña de vacunación con las mejores garantías y cumpliendo con los mejores parámetros. Como bien saben, ya empezamos en enero y, a mitad de febrero, ofreciendo este pabellón de Cabezo Beaza para vacunar a sanitarios, 500 y 700 sanitarios, respectivamente. Hoy volvemos a comprobar cómo a los mayores de 80 años se inicia este proceso de vacunación, lo ha dicho muy bien el presidente, algo más de 250, aunque la previsión es poder llegar a 600, con lo cual se está trabajando, respondiendo, tan pronto van llegando las vacunas entre los ayuntamientos, en este caso el nuestro, el de Cartagena, con el Gobierno regional, para ofrecer todos los emplazamientos en el caso de que sigan llegando más vacunas que es lo deseable. En concreto, desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos ofrecido este pabellón, que es el que venimos ofreciendo en tres ocasiones, pero también hemos puesto a disposición de la consejería el pabellón central. Se trata de ofrecer las mejores garantías para que los profesionales sanitarios puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones y siempre y siempre de la mano de la consejería del Gobierno regional, atendiendo a los parámetros que las autoridades sanitarias van marcando. Teníamos los espacios, teníamos solos profesionales y nos faltaban vacunas. Nos siguen faltando vacunas, pero hoy iniciamos en Cartagena la vacunación de casi 300 personas mayores de 80 años en este pabellón Cabezo de Aza. Con el ritmo de llegada de vacunas que ha establecido el Ministerio, no habremos terminado la protección de los mayores de 80 años en la región de Murcia hasta final de marzo. Y esto no podemos permitirlo. Tenemos que agilizarlo y tenemos que adelantarlo. Tenemos que vacunar a más personas mayores de 80 años. Tenemos que proteger a nuestros mayores lo antes posible. Y hoy la región de Murcia tiene la mitad de incidencia por coronavirus que otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía o la Comunidad de Madrid. Por eso se hace más importante que nunca proteger la región de Murcia. Por eso se hace más importante que nunca establecer una burbuja de protección en la región de Murcia. Y por eso seguimos manteniendo el cierre perimetral en toda la región de Murcia. De ahí que hayamos solicitado al Ministerio del Interior que refuerce con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todos los perímetros de la región de Murcia, que refuerce los controles de entrada y salida de la región de Murcia. Porque nos preocupa que el resto de comunidades autónomas, limítrofes con la región de Murcia, también la Comunidad de Madrid, tengan el doble de incidencia por coronavirus que en la región de Murcia. También nos preocupa que se hayan detectado algunos casos de variantes que nos preocupan del coronavirus como la variante sudafricana que puede ser ahora mismo una de las que más nos preocupe.